¿Qué piensas cuando hablamos sobre la vida y la conducta? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí, como todas las semanas, es un placer compartir contigo. El tema conversación. ¿Qué piensas cuando hablamos sobre la vida y la conducta? Un tema importante, porque hoy podemos ver un mundo muy diferente. Ahora, podemos experimentar esos cambios en la comunicación entre seres humanos. Son muy diferentes. Cambios climáticos que afectan la vida y la conducta de las personas de forma negativa o positiva. Esta realidad es un hecho. Líderes de nuestro país, del estado donde radicamos y en las ciudades donde habitamos, han mostrado un desbalance notable que afecta al resto de la población. Lo que antes conocíamos como conducta apropiada, hoy podemos ver una conducta cambiante. La Biblia nos habla de estos cambios, porque es un libro profético. Nos enseña, nos avisa de las cosas que han de acontecer. Pero también nos prepara. Es un libro histórico real que nos permite ver la realidad de la evolución humana y los cambios dentro de las generaciones en generaciones. Escuchamos muchas noticias, informes televisivos y radiales, constante de las vidas influenciadas por la conducta mundana que nos permite ver una vida sin Cristo. Les traigo este segmento para irnos al libro de los proverbios. Un libro maravilloso que nos ayuda a entender mucho de lo que está pasando hoy en día y cómo nosotros podemos proceder. Vamos a la palabra en Proverbios 16, del 1 al 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Son tiempos inciertos, pero afirmados por Dios. Tu mejor aliado para seguir en aumento y sabiduría y adelanto es Jesús. Sigue sus pasos para lograr tus sueños. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas oración, por favor escríbenos. Qué bueno que ustedes puedan alcanzar a un medio que va a orar por sus necesidades. Yo espero que este tiempo que hemos pasado juntos sea de inspiración a buscar de Dios, pero sobre todo a recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Un Momento de Motivación. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.